Si buscas un coche de ocasión, Carplus es tu web de confianza. En www.carplus.net encontrarás una amplia gama de coches de segunda mano, seminuevos, kilómetro cero y vehículos de dirección de los concesionarios oficiales de Ibericar. Utiliza nuestro buscador avanzado para filtrar la información y encontrar el vehículo que necesitas. Puedes ajustar tu búsqueda por precio, año o kilómetros y te mostraremos todas las posibilidades de nuestro amplio stock de marcas con más de 1.000 vehículos de ocasión a tu disposición. Y si necesitas financiación, puedes solicitar tu préstamo online en un par de clics y recibirás respuesta de inmediato a través de nuestra plataforma segura. Disponemos de más de 24 centros de vehículos de ocasión y todos nuestros vehículos están certificados y garantizados por los concesionarios oficiales de Grupo Ibericar. Encuentra tu coche de ocasión y comienza a disfrutarlo de forma rápida y sencilla con Carplus.